La verdad es que hemos remontado y hemos remontado mucho. Hoy estamos claramente en segundo lugar. Las últimas cinco encuestas que se han publicado así lo acreditan. Hoy se publicó de nuevo una encuesta adicional que en esa posición me ubica. Soy la alternativa que más ha crecido en la intercampaña, la que tiene mejor tendencia y no tenemos absolutamente ninguna duda de que vamos a ganar.